¿Vamos a casa? Más emocionante que eso. ¿Tú irás a casa? ¡No! Nosotros haremos esta noche... una fogata. ¿Por qué esperar a la noche? Vamos a traer algo de leña. ¡De hecho, es genial! Esta no es una buena idea, ni tampoco a lo que me refería. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Está fuera de control! Esto es tu culpa. No despejaste un radio de tres metros. Ay, ni siquiera sé lo que es un radio. ¿Cómo iba a despejarlo? ¡Eso causará millones de dólares en daños de propiedad! ¿El por qué? ¡El por qué! Discúlpanos por arruinar tu fogata, Robin. Nada excepto el bosque se arruinó, titanes. Verán, una fogata no es solo una pila de leña en llamas, sino un acto de entretenimiento con parodias, canciones... ...e historias. Y esta noche, vamos a hacer una. ¡Muy bien! ¿O sea que al fin puedo vivir mi sueño de ser un actor? ¡Yo también quiero ser una estrella y también una luna! ¡Pero jamás y nunca el Plutón, porque él ni siquiera es un planeta! Ya quiero hacer reír a la audiencia. Ok, ya lo tengo todo planeado. Comenzaremos con algo de humor cómico. Y luego, una agonizante sesión de canto que hará retorcer a la audiencia. Y finalmente cerraremos la noche con mi acto musical especial. Y seguramente hará dormir a todos al final de la función. ¡Eso es muy aburrido, viejo! Escucha, es esencial que seamos fieles a la tradición fogata aburrida. De lo contrario, podríamos hacer que ellos despierten. ¿Quiénes? Los lobos. ¿Lobos? Sí. Si la audiencia de una fogata se ríe o aclama muy alto, atraerá a los lobos. Y son lobos hambrientos que nos van a devorar a todos. Y es por eso que el aburrido y tradicional protocolo debe seguirse. ¿Lobos? Él inventó todo eso. Solo quiere hacer sus actos baratos. Chicos, no quiero ser devorada por lobos. Es todo. Esta noche, nosotros realizaremos la más grandiosa y aburrida fogata de todos los tiempos. ¿Quién está conmigo? Nosotros. ¡Ay, adoro esa energía, titanes! No queremos atraer a los lobos. ¡Con entusiasmo innecesario! ¿Acaso no sienten la apatía en el aire, titanes? No hay ninguna duda de que es lo opuesto a lo enérgico. Ok, aquí tienen algunos chistes y canciones anticuadas, así que mejor memorícenlos. Ah, y recuerden, la actuación debe ser muy acartonada y muy forzada. Es que ni siquiera es basura entretenida. Es solo basura. Chicos, ¿de veras queremos hacer el ridículo con este vergonzoso material? Bueno, es esto o ser devorados por lobos. Tú decides. ¡Los lobos! ¡No hay lobos! Así es. Que sea bonito y aburrito. Muy buenas noches, campistas. Y bienvenidos a la fogata del día de hoy. Tenemos mucha diversión sana planeada, así que prepárense para aplaudir y por educación fingir. ¿Eso rima? ¡Uh! ¿Pero quién es? ¡Cuidado! ¡La víbora viene! ¡La víbora viene! ¡Los cielos! ¡La víbora! ¡Eso suena amenazante! Bueno, ¿cómo les decía? Oigan, viene la víbora. Ya viene la víbora. ¡Ay, santo cielo! Esa víbora realmente está haciendo que me tiemblen mucho las piernas. ¡La víbora llegó! ¡La víbora llegó! ¡Yo soy la víbora! Y he venido para poder viviar las ventanas.